En primer lugar en las que comenzamos nosotros compramos las talas de lo que es línea de Huancay nos vende porque contamos con la certificación de producción de semillas llegamos y acá nosotros hacemos inmediato la aclimatación porque es indispensable porque las plantas que tienen que fumarse al clima o al agua de esta zona que vamos a irrigar después de tres días, dependiendo de la variedad, tres, cuatro o cinco días y como se llama es el pique a las bandejas, irrigando cada dos días, después de un día pasando, dejando un día y se riega todo esto, después de 15 o 20 días es lo que pasa a sembrar en las camas definitivas, después de primero porque es la excepción de antes de Nasa, después viene la floración, la etapa de floración en este que nos llama lo que es la prueba cereológica para que no tenga ningún virus o de alguna enfermedad en las plándulas en este caso debemos tener lo que es la variedad de peguamita, 700 plantas como dije y hemos pasado a los seis milíos y eso y eso y eso y eso tres y y y y y ? y Esco el 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. y nos vamos a enseñar como el turismo y nos vamos a enseñar que cada uno compró el arganico y nos vamos a enseñar como el turismo y nos vamos a enseñar que hay muchas cosas en la ciudad de Guadalajara. para la pata la pata con la manta en la parte de la gente más más rendimiento carlanta a tomar y me gusta este día y y y y y y y y Pero vamos otra vez porque tenemos en la coquentación. Cuando es una coche que tenemos, somos de una asignación. Fue bien en realidad. Y me da cuenta que se tiene que tener un poco de tomas como un sobrevuelito y un poco de coser. con cacarapitar como soy capaz para que se me diera van a ver un hijo y el día es para que se me haya repartida después de que se producen para que se pueda pagar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.